Bienvenidos nuevamente, bueno aquí les traigo esta actualización para el generador de códigos MicroSanbat, ya que cuando compartí esto solo contábamos con este campo donde menciona precio de la ficha, ahora se ha agregado el siguiente campo para poder colocar el tipo de moneda que utilicemos en cada país, el país que se encuentre, bueno ahora si vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer 20 tickets, el tipo de código y utilizaré solo PIN, el perfil, aquí contamos con 3 perfiles ya predeterminados, pero también podemos utilizar el perfil personalizado donde pueden colocar el nombre que estén utilizando en su hotspot, en mi caso será tiempo corrido, el tipo de caracteres puede ser números, letras, alfanumérico o personalizado, en mi caso serán números, el tipo de servidor será, bueno lo dejaré tal como está y esto será de una hora, el límite de tráfico de megas, este campo no lo vamos a utilizar, ya lo veremos en otro próximo video, en lo que es longitud del PIN, bueno colocaré 5, ahora si el precio, esto será de 10 pesos y el símbolo, también podemos colocar un comentario, esto será de una hora, generamos y aquí los tenemos, bueno en próximos videos también voy a estar compartiendo listo, para poder colocar más perfiles predeterminados, para que se les sea mucho más sencillo, ya que estos perfiles son los que utilizo en mi hotspot, por eso han quedado con este tipo de nombres, pero ya vamos a estar viendo eso, y lo que es el límite de tráfico en megas, este será para el perfil de tiempo por megas, bueno esto ha sido todo por hoy, nos vemos próximamente en un siguiente video.